... todo el año, Soraina, María y solo el equipo de Carlos, don Pedro y Janet. Les quiero agradecerles absolutamente el otro gran abrazo que ha hecho con nosotros, Rosabel, y de la vida y todo el equipo de Carlos, y el autorismo de Carlos, que es muy importante. Muchas gracias y que me den un feliz verano y saben que ustedes en la misma disposición para los que quieren que estén sacando el video. Gracias. 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 Gracias.